Bienvenido a los ejercicios de un curso de milagros, soy Rocío Thierry, tu guía de luz y te voy a acompañar durante estas 365 lecciones para mostrarte una verdadera visión del mundo. Vive desde el amor, recuerda quién eres y reconectate con tu esencia, revelate al ego y revela tu luz. Lección 307 Abrigar deseos conflictivos no puede ser mi voluntad. Padre, tu voluntad es la mía y nada más lo es. No hay otra voluntad que yo pueda tener que no trate de forjar otra, pues sería absurdo y únicamente me haría sufrir. Sólo tu voluntad me puede hacer feliz y sólo tu voluntad existe. Si de tener aquello que sólo tú puedes dar, debo aceptar lo que tu voluntad dispone para mí y alcanzar una paz en la que el conflicto es imposible. Tu hijo es uno contigo en ser y en voluntad, y nada contradice la santa verdad de que aún soy tal como tú me creaste. Y con esta plegaria nos sumergimos silenciosamente en un estado en el que el conflicto es imposible, pues hemos unido nuestra santa voluntad a la de Dios, en reconocimiento de que son una y la misma. ¿Qué tal si te permites unir tu voluntad a la de Dios y soltar, mediante la siguiente meditación, los deseos conflictivos? Aplicar deseos conflictivos no puede ser mi voluntad. Toma una postura cómoda de meditación, alargando tu columna vertebral, y cierra suavemente los ojos. Vamos a llevar la atención mental a nuestro proceso de respiración, con la intención de disfrutar, de soltar todos esos deseos conflictivos que no te permiten gozar de la paz de Dios. Empieza inhalando de manera lenta y suave por tu nariz, y lleva el aire primero a tu cavidad abdominal. Siente como el aire fluye y llena todo tu abdomen, y permite que este aire ahora se expanda en tu pecho, en tus pulmones. Observa y siente como llega hasta tu garganta. Escucha los sonidos que tu cuerpo emite al estar respirando. Siente toda la energía que hay en tu cuerpo y en el espacio alrededor tuyo. Permite que esta energía fluya hasta tu coronilla, y cuando estés listo puedes exhalar de manera suave. Hazlo lentamente por tu boca. Mientras relajas todo tu cuerpo, y deja que tu mente se serene. Suelta todos tus miedos, tus preocupaciones, esos deseos de lucha, de ataque. Siente todo el conflicto que has albergado en tu mente, y vuelve a inhalar, eligiendo disfrutar de esa paz que Dios te ofrece. Siéntela. Siéntela. Inhala trayendo paz y amor infinitos del universo. Deja que todo tu ser. Deja que todo tu ser se nutra y recibe toda la luz expandiéndola. Deja que el amor te abrace. Deja que el amor te abrace, te envuelva, te contenga. Y cuando exhales, libera el miedo, tus angustias, todo lo que no te permite estar en paz. Suelta el conflicto, la culpa consciente e inconsciente, y vuelve a inhalar, agradeciendo por todo el amor y las bendiciones que hoy tienes en tu vida. Agradece este momento presente, que te permite recordar quién eres, y disponte a unir tu voluntad a la voluntad del Padre. Inhala la certeza y la confianza que el amor te ofrecen. Cuando exhales, suelta las dudas, todo lo que está limitando tu vida, para poder gozar, dar, recibir, vivir en paz, y permitirte ser. Eso que has elegido para despertar y crear amor en el universo. Padre, tu voluntad es la mía, y nada más lo es. Me perdono por haberme olvidado de quién soy, y haberme confundido con deseos vanos. No entiendo muchas veces para qué o por qué suceden las experiencias que estoy experimentando. He creído como algo real, y permití que el sufrimiento, que el dolor, que la ira, que el coraje, que tantas emociones hayan reemplazado a la paz. Me perdono, me perdono por no poder apreciar las cosas desde esa visión del amor. Espíritu Santo, enséñame a ver este mundo con la visión del Cristo. Hoy elijo ver las cosas de otra manera. Te entrego mi mente, mis pensamientos, mis palabras y mis obras, para que tú las guíes para el bien de todos. Dios, elijo unir mi voluntad a la tuya, y reconocer que somos uno. Te entrego mis pensamientos de ataque, mis deseos de conflicto. Todas estas emociones que me provocan sensaciones alteradas. Te entrego la culpabilidad y ese miedo, con los que no me permito amarme y amar a mi prójimo. Te entrego mi deseo de controlar, pues no sé qué es lo mejor para mí ni para todos. Dios, confío plenamente en ti. Expía desde la causa, mis dudas. Expía desde la causa, todo este conflicto interno que no me permite amar y amarme. Expía desde la causa. Todas mis limitaciones, mis creencias. Que me han hecho pensar que estoy separado de ti. Gracias por tu paz, por tu amor. Solo sé que uniendo mi voluntad a la tuya, puedo ser plenamente feliz. Y que eso es lo único que verdaderamente existe. Gracias, Padre, por tu paz. Aquí, el conflicto es imposible. Gracias por tu amor infinito. Gracias por tu fortaleza. Gracias por tus infinitas bendiciones. Gracias, 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 gracias por todo tu amor. Hoy entrego todos mis deseos conflictivos. Me encuentro en una perfecta paz. Te doy gracias, porque mis hermanos se han liberado junto conmigo. Y hoy todos somos bendecidos desde tu amor. Abrigar deseos conflictivos no puede ser mi voluntad. Padre, tu voluntad es la mía y nada más lo es. Gracias por aceptar vivir desde el amor. Soy Rocío Thierry, tu guía de luz. Si te gustó este ejercicio y la meditación, dale like y suscríbete a mi canal. Acuérdate de activar la campanita de notificaciones y comenta tus experiencias y aprendizajes. Gracias por compartir esta lección para que juntos nos liberemos todos y despertemos del sueño de la separación. Recuerda quién eres y reconectate con tu esencia. Revélate al ego y revela tu luz. Gracias, gracias, gracias.